Chiquitete 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 Trilidad familia Cuando me muera carnal Cuando me muera Yo no quiero un montón de flores Que me perdonen y recuerden momentos mejores Cuando me muera Yo no quiero un montón de flores Que me perdonen y recuerden momentos mejores No quiero flores No quiero un ganto No fui un santo Más bien un diablo Viviendo recio esta vida lo corta Entre las calles Ando con mi tropa No quiero que me lloren Desearme la peda Una buena loquera Como un día de aquel día Esta noche no quiero ver a nadie llorar Póngase a festejar Que este loco se va Ya no va a regresar Y si al invierno va Sabes que va a pasar Con Corona ya va Ya se escucha carnal El bebé regresara Satanás va a llorar Que pronto vendrá Es un clima de ice Lo loco de nada más Desde la SA Al invierno llegar Póngase a festejar Que no es el final No se ponga a llorar Perdóneme mamá Por todo ese mal Que te hice pasar Por andar en la calle Loco nada más Disculpame jefa Por fumarme el ice Ya no va a regresar Es el loco pa' acá En el infierno ya Ella va a radicar Disculpame jefa Ya no va a regresar Perdóneme na' más Por todo ese mal Por andar en la calle Loco nada más Por que me gusta Vivir esta vida Loco tal Pues ya sabes como soy Me gusta ser loco Fumarme la mota Y me vale todo Me gusta fumar frío Me gusta fumar de todo Que no se diga la coca Por que me pongo loco Me encanta la borrachera Y una buena loquera Por eso es lo que pido El día que yo me muera Que se armen la peda Se armiten unas rayas Unas plantas fumadas De esa pinche placa Dile que quiero cuando yo me muera Pues ya sabes como fui Vivir una pinche vida Locota Así en alucin Así quiero que despidan Este pinche perro loco Por que le gusta Fumar mucho foco Si me llevas a dar No me va a importar Por que yo soy el bueno El rey nada más A mi no me da miedo Lo que pueda pasar Para mi nada es malo Pues yo soy el rival Ese culero allá Yo voy a ser el rey Nada más No importa wey Ya sabes cuándo es que él Yo no quiero ver más Pero ahora a mi familia Es que este gato Ya no tenemos familia No tenemos familia Y si has producido